Incluso en algún momento, ya por ahí del 97, con todos estos contactos que empezamos a hacer con todas estas bandas del movimiento, pudimos participar en una audición para EMI Music, que andaba buscando talento regio para editar, porque ya había otras disqueras que estaban sacando bandas, digamos, under, ya en, por ejemplo, estaban los discos Culebre y todo esto que estaban haciendo, ¿no? Y EMI vino aquí y en el Café Iguana hicieron una audición con cinco o seis bandas, no recuerdo bien, me acuerdo que estuvo Plastinera Mosh, estuvo Mamíferos, No, sí, Mamíferos, Gran Silencio, Mente Indígena, y Toy Selecta. Nosotros con Ira, bueno, fuimos seis bandas. ¿No recuerdas que estuvo Toy? Según yo no, según yo no, porque ya estaba en control machete sanado. Sí, pero era otro proyecto. Sí. Entre ellas siempre un montón de cosas. Sí, sí, pues él incluso estuvo en la última, ¿no? Toy. Por parte de la última. Sí, no me acuerdo, fuimos seis bandas, ahorita me acuerdo cuál fue la otra. Estaba Zurdo y antes de que fueran a la audición los ganchó Manicomio, algo así. Y de ahí fue donde eligieron a Plastinera y a Gran Silencio para grabarles su disco con M. O sea, tengo idea de que no era, al menos lo que tengo yo, no era grabar un disco, sino primeramente era para hacer un compilado. Sí, primero un compilado. Y luego ya después fue. Ah, el compilado no sucedió. Nunca salió. No, ni se grabó. Que hasta lo hicieron firmar contrario. El compilado nunca sucedió. Ahí Héctor Martínez, que era el que venía como a A.I.R., que después fue el famoso portátil director de la Academia Azteca. Él fue claro, nos dijo, estamos buscando, está así, 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 así. La idea es que ustedes que están aquí es como, era como una preselección. Este aporte en un tema en el que van a participar como productores y les va a pagar regalía, bla, 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 así quedó. Y luego después, lo que supimos es que, este, ya habían seleccionado dos bandas para hacerles disco y que lo del compilado había quedado pendiente. Y nunca sucedió. Yo no recuerdo haber firmado contrato para el compilado. Se habló de que había que hacer un compromiso de firmar contrato porque se iba a incluir en regalías y que había que firmarlo, pero yo no recuerdo haber llegado hasta ese punto. Pero cuando fue la firma del contrato, el gran silencio, se firmó en casa un amigo y nosotros estuvimos presentes. ¿En qué amigo? ¿Quién? Un amigo que se llama Guillermo Caltó, que vive en Estados Unidos, pero en este tiempo vivía aquí en Las Brisas, en el patio de su casa. Se hizo una carne asada y ahí vino esta gente de EMI a firmar el contrato con Plastilina y con el gran silencio. Sí, porque ahí la Tony cuenta de que cuando vinieron a firmarlo, dice, no voy a firmar, si no viene el vato de EMI y se come unas tostadas con salsa con nosotros. Esta, esta que te digo, era una carne asada y en una casa en Brisas y ahí estuvieron. Que el gran silencio no estuvo invitado a esa audición. No recuerdo, o sea, es que a ellos los vino a viar en vivo, a no tocar en vivo en el esquizo. Pero no, pero sí, o sea, Camilo Lara era el otro que venía con la... Y ya venían, ya tenían tiempo checando varios grupos de aquí. Pero el que... Creo que Jardiel se los topa al gran silencio en la calle, no sé si era un camión o algo así. Y les dice, eh, ahorita está habiendo una audición en el café y están algunos de los mejores grupos de Monterrey. ¿Por qué no están ustedes ahí? Pues no nos invitaron. Pues, ¿cómo que no? A ver, no me acuerdo si le habló a alguien o cómo estuvo. Vénganse. Y los llevó, pero no estaban invitados. Sí, ya no me acuerdo. Llegan y participan ellos. Sí. Sí, porque eso fue a puerta cerrada. Fue así como que muy... Muy como... Muy en secreto, ¿no? Sí, porque se andaban pirateando las bandas, las disqueras. No te digo que en esa audición estaba invitado, si mal no recuerdo, Zurdo. Y cuando... No, ya pues, estos ya los firmó Manicomé. Ya. ¿Y luego qué sucedió ahí para... Ya, digo, de ahí ya no pasa nada. Seguimos nosotros con nuestro camino. Eso fue el 90. Ya de cuando la audición, creo que fue el 97, si mal no recuerdo.